¿Por qué científicos alertarían que la variante MV.1 del coronavirus estaría desafiando a las autores sanitarias? ¿Sabía usted que recientemente científicos hablarían sobre la nueva variante COVID-19 MV.1? ¿Por qué desafía a las autores sanitarias? ¿Qué características tendría esta variante que causa preocupación en los científicos? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? En una reciente publicación, un grupo de científicos advertiría sobre el avance de la variante MV.1 y hablarían sobre la preocupación de esta variante. ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos considerar. El día de hoy hablaremos sobre ¿Científicos hablarían sobre la nueva variante MV.1 del coronavirus? ¿Por qué algunos indicarían que estaría desafiando a las autoridades sanitarias? Una situación importante que nosotros debemos conocer es que lamentablemente el coronavirus seguiría mutando y habrían aparecido nuevas variantes del mismo en donde las variantes híbridas como X, C y sobre todo un virus dama del linaje JN.1 como sería MV.1 estarían presentes. Ante ello, en esta última variante los científicos estarían encendiendo alertas sanitarias a conocer. En una reciente publicación, expertos hablarían ¿Por qué la nueva variante MV.1 del coronavirus estaría desafiando a las autoridades sanitarias? Es muy importante que investigadores estarían hoy en día compartiendo información sobre COVID-19 y sobre todo sobre las nuevas variantes como MV.1 la cual podría convertirse en una amenaza global. A pesar de la alarma generada por la variante MV.1 ni los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC ni la misma Organización Mundial de Salud habrían emitido comunicados oficiales. Según los expertos, la variante MV.1 habría sido descubierta en Maharashtra, India a finales de junio de 2024 y se habría expandido rápidamente a diferentes regiones del mundo. En América del Norte se han identificado en Estados Unidos y también en Canadá igualmente en países europeos como Portugal, Escocia, Irlanda y Países Bajos. Es muy importante que los especialistas indicarían que hoy en día MV.1 se estaría propagando con rapidez y los países deberían tomar medidas preventivas ante ello. La cepa MV.1 ha demostrado tener un crecimiento competitivo del 4.4% por día lo que significa un aumento del 31% semanalmente. Esta velocidad de propagación es comparable a de la variante XC la cual ya habría generado preocupación anterior. Los investigadores habrían explicado que la variante MV.1 desciende de la variante JN1.49 y que ha revertido una mutación clave de la proteína Spice del virus. Especialistas también habrían señalado que aunque México no ha sido afectado directamente por esta variante del coronavirus la constante vigilancia y la aplicación de medidas preventivas son esenciales para evitar posibles brotes. Una situación importante que nosotros debemos considerar. Dentro de la publicación los científicos habían iniciado una situación de alerta sanitaria por el avance de la variante MV.1 La preocupación estaría que esta variante sería altamente contagiosa y que rápidamente desde que se detectó a finales de junio 2024 en la India ya se ha expandido a cuatro continentes y países como Estados Unidos, Canadá, Portugal ya estarían reportando casos de contagios. Las alertas de estado se habían encendido porque MV.1 tendría una tasa de replicación muy alta y las personas podrían salir diagnosticadas con COVID-19 de manera pronto y esto podría generar nuevas olas de contagio. Una situación que hoy en día los expertos alertarían. MV.1 sería altamente contagiosa y los científicos indicarían tener las medidas preventivas del caso. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema importante en donde científicos aclararían por qué MV.1, la nueva variante del coronavirus, causaría preocupación. En una reciente publicación, científicos habrían indicado que la nueva variante del coronavirus MV.1 estaría desafiando a las autoridades sanitarias. Investigadores habrían compartido información preocupante sobre el comportamiento de la nueva variante del coronavirus MV.1. A pesar de la alarma generada por esta variante, ni los Centros para el Control de Prevención y Enfermedades CDC, ni la Organización Mundial de Salud habrían emitido reportes oficiales. Es muy importante que la variante MV.1 habría sido descubierta en Maharashtra, India, finales de junio de 2024 y se habría expandido desde entonces a diferentes regiones del mundo. En América del Norte se habría identificado en el noreste de Estados Unidos y en las provincias canadienses de Ontario y Colombia Británica. Igualmente, en Europa estaría presente en Escocia, Portugal, Irlanda y Países Bajos. La preocupación del variante MV.1 sería su tasa de replicación, en donde los científicos habrían indicado que tendría un crecimiento competitivo de 4.4% por día, lo que significaría 31% semanalmente. Esta velocidad de promoción sería casi similar a la variante híbrida XC. Los científicos no descartan nuevas horas de contagio y es muy importante estar preparados para ello. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos. 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 Saludos.